hola amigos qué tal les doy la bienvenida a un videíto más aquí al canal de madri ross hoy amigos saluda bien en quien está conmigo hoy amigos quiero este darles la noticia bueno ya el título lo dice pero ya muchas personas se habían dado cuenta lo comentaba muchos este amigos suscriptores pero hoy vamos a dar la noticia la verdad es que lo habíamos mantenido un poquito reservado por el hecho del tiempo de la delicadeza que conlleva a veces un embarazo este nosotros por que ya habíamos tenido el historial de un embarazo de alto riesgo que fue el de madri de hecho madri es de ocho meses de ocho meses y este y este y pues fue un embarazo muy muy complicado complicadísimo la verdad este pues desde que nosotros nos enteramos de que esperábamos la madre pues fue un un embarazo muy delicado de alto riesgo este siempre fue diagnosticado como un embarazo de altísimo riesgo no de hecho yo estuve siendo tratada en un hospital grande en un hospital grande en la ciudad de méxico que se llama la raza a consecuencia de que ahí tenían todo este lo adecuado para tratar cada este amenaza de aborto que yo llegué a tener que fueron como unas seis amenazas de aborto porque si fueron varias veces las que yo estuve internada en ese hospital y este y por eso es que cuando nosotros nos enteramos de este bebé de este de este embarazo este agarra y pues quisimos mantenerlo en secreto porque es delicado los primeros tres meses es delicado la verdad es que a nosotros nos tomó por sorpresa nosotros buscábamos al bebé cuando madre tenía dos años y nosotros decíamos para que este pues para que crezcan juntos no para que no se llevan tanta edad de todas pero acuérdense que dios no cumple caprichos dicen por ahí uno pone dios dispone no y pues la verdad este cuando creo que cuando más te enfocas y más te enfocas y y estás allí sobre sobre el tema creo que a veces menos se nos da cuando te aferras nosotros lo estábamos busquí busquí no 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 creo que fue cuando nos olvidamos del asunto nos enfocamos ya en la tienda en que madre va a entrar a la escuela en estar este pues en otras en otras cosas no 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 dejamos olvidado el asunto y la verdad este ya cuando de pronto si no nos llegó la noticia una noticia muy rara nos entramos muy raro este porque yo pensé que era agotamiento de la tienda fue muy extraño les voy a platicar rápido y éste que pues yo me empecé a sentir muy cansada yo me recargaba en una banca que tengo ahí en mi cocina y me perdían los cinco o diez minutos yo decía no pero yo yo lo este yo pensé que era por el la tienda todos sabemos que el negocio de la tienda es un negocio donde no pagas y más si tu negocio lo tienes donde tú vives pues menos porque en los ratitos libres que llegas a tener la tienda pues te tienes que apurar en tus labores de tu casa no puedes este ahora sí que darte el lujo de decir bueno este pues no lo hago no si yo tuviera el negocio fuera pues a lo mejor si no me tendré que dedicar nada más al negocio y ya pero estando aquí las dos cosas juntas pues todo se combinaba no yo pensé que era agotamiento y yo le decía a mi esposo que me sienta muy cansada y muy cansada el chiste es que aquí hay una vecina que trabaja en una farmacia yo le comenté hoy es de unas vitaminas que me recomiendes y esas azar no hay unas buenísimas así así pues yo este equipo a todos no a mi marido a mi hijo para mí pues dimos pues las vitaminas no funcionaron tres días tres días andaba yo el cielo pero el cuarto otra vez volví a caer de cijula que no no estoy bien que no no me siento bien lo cual me llevó a que yo fuera al doctor y ya yendo ahí con con la doctora la doctora médico pues vamos a hacerte unos estudios no vamos a descartar todo 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 y vamos que arrojan los estudios y esa anemia algo tiene que arrojar y ya veremos de ahí vamos a ver qué procede y este y hacerse los estudios no ese mismo día fuimos a checar los estudios este y nos me acuerdo que nos salieron en 500 pesos porque eran unos estudios generales básicos pero generales y ya este de hecho muy buena doctora porque la doctora me dijo dice si no puede venir mándeme los resultados y este y ya vemos no que procede pero resulta que este que me entregan los resultados yo le pasó él le mandó la foto a la doctora y me dijo pues su agotamiento es chillón y nosotros así como que chido no nos tomó por sorpresa la verdad nos tomó por sorpresa primero nos dijimos y ahora qué vamos a hacer no porque le dijo no es y ahora nos tomó mucho por sorpresa porque nosotros nos habíamos adaptado a quién iba a llevar a maddie y cómo le íbamos a hacer y qué íbamos a hacer o sea ya estábamos bien organizados no y resulta que si no sale con que viene otro bebé que estoy embarazada a mí me costó mucho 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 asimilarlo la verdad me costó mucho asimilarlo y porque yo dije híjoles y qué vamos a hacer es mucho trabajo y la tienda y el bebé y los proveedores y madre y la escuela como que yo solita me empecé a sabotear a sabotear ya sabotear ya sabotear y este ya después la verdad este no lo queríamos dar a conocer porque como ya traíamos el antecedente de maddie de que podía empezamos a este a provocar complicaciones y todos traemos el temor no mi marido yo traemos el tema pero bendito sea dios hasta ahorita todo va bien va excelente le hemos hecho dos ultrasonidos ese que le hemos este que está en la foto este el primero fue cuando teníamos que creo que casi las seis semanas se veía nada más el saquito todavía no había embrión nos dieron un mes para esperarnos ya cuando éste no vimos pues que ahí estaba el saquito ya traía bebé y pues ahí fue cuando ya dije a si hay bebé me dio mucha felicidad ya saber o escucharlo esa emoción de escuchar una vida dentro de ti que es algo maravilloso que somos como mujeres dios es tan maravilloso porque en un solo puedo en un solo cuerpo pueden latir dos corazones es algo algo tan fantástico la verdad ya después este hace como como un mes más o menos me sentí mal por lo mismo del ajetreo le bajé le bajé al al esfuerzo de la tienda primero me ha cuidado muchísimo como no tienen una idea mi hijo me ha apoyado muchísimo hasta madre madre muy linda la nena que y cuidamos su bebé mamá y cuidamos bebé este fuimos porque yo me empecé a sentir mal empezó a dolar la cintura y traía un dolor acá y y este y empecé yo empecé con con el susto no híjoles y ya vamos a empezar como con madre y el temor no el temor y fuimos a ver el ultrasonido y que todo estaba bien y que el bebé ya se movía y todo eso y cuando lo vio mi esposo y maría estaban fantásticos enamorados del bebé y el doctor me dijo no no está bien el bebé solo puede ser una infección de las vías urinarias que somos lo que padecimos las mujeres embarazadas es creo que es lo que todo todas mujeres las mujeres padecemos cuando estamos embarazadas pero ya ahorita tenemos ya cuatro meses y medio es este algo dejemos ya ver aquí el cliente perdón amigos saben que tenemos que estar aquí en la tienda llegó un cliente y este y pues si les comentaba que ya ya tenemos cuatro meses y medio pues todo muy bien por eso ha habido algunos cambios en la tienda que les he ido les voy a ir platicando poco a poco como he tenido que este como he tenido que llevar la tienda y la casa a la vez para también yo cuidarme y cuidar al bebé y que pues estemos todos bien porque pues pues vean más clientes ya a ver si ya a ver si ya podemos terminar el videito este les digo que pues ya ya les iré compartiendo como hemos ido este llevando el proceso que tan difícil se nos ha hecho este creo que ya ahorita ya se nos pasaron los malestares que es lo más importante lo que si nos dejaban un poquito nos inmovilizaban el hecho de no poder grabar vídeos porque la verdad uno no tenía las ganas también este sentirse cansada le tuve que dar prioridad al negocio a la casa abandonarlos un tiempo a ustedes pero es que subí las escaleras como estoy grabando el canal de cuarto de arriba subí las escaleras y me agoten pero si amigos estamos estamos súper bien ya este aquí está este bebé formándose gracias a dios es una una bendición que llegó a la casa sabemos que si él lo mandó es por algo a echarle más ganas nos ha traído mucha motivación este ya después les iré platicando cómo se puso Maddy qué tan rebelde se puso qué tan chipil dicen por ahí que se puso pero ya ya ahora sí ya les puedo confesar quería compartirlo con ustedes mis suscriptores mis amigos este agradecerles el apoyo el estar ahí al pendiente de los vídeos este no saben cómo les agradezco el que hayan estado al pendiente de mí este vamos a ya llevar continuación ahora sí con el canal ya que nos sentimos mejor y pues ahora sí que espero me puedan seguir apoyando comentando este y compartiendo este el contenido que sea de su agrado y pues muchísimas gracias y pues esto sería todo por hoy amigos y bye bye